El representador Señor, amén, porque sabemos que siempre nos bendice cada vez que viene, es la primera vez, así que él nació por aquí en nuestra iglesia, estuvo un tiempo aquí en nuestra iglesia, así es que lo bendecimos Señor, Padre Santo y Padre bueno, Padre bendecimos a este tu hijo Señor, aleluya, tu siervo, Padre, que en esta mañana habrá de traer palabra a nuestras vidas, Dios mío, oh Dios mío, sabemos que la palabra que tú has puesto en su corazón Señor, aleluya, no tornará vacía Señor, sino que traerá edificación a nuestras vidas, Padre nos bendecirá, nos restaurará, nos levantará, nos pondrá en la justa perspectiva Señor de lo que tú quieres para nosotros en este año Padre, gracias por esta bendición y te pedimos que te glorifiques en todo tiempo Padre, en todo tiempo, gracias por él, gracias por su familia, gracias por su iglesia, gracias por su ministerio, porque sabemos Señor Jesús que los usas con poder, y en esta mañana así será Señor, es en el nombre de Jesús que hemos orado, amén, 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 Dios me lo bendiga, se suponía que fuera mi esposa la que venía a predicar en esta mañana, verdad, pero tuvimos un inconveniente ayer por la noche, pero gracias a que uno sigue las directrices del Espíritu Santo, Dios siempre te deja ver la verdad de las cosas, y tuvimos un incidente desagradable, pero pudo haber sido peor si uno no se deja guiar por el Espíritu Santo, y por eso la importancia que sirva esto, amén, que el Señor nos viene hablando mucho de la importancia que tiene nosotros ser dirigidos de continuo por el Espíritu Santo, de continuo, ejercitarse en eso, posiblemente toquemos un poquito sobre eso, pero es importantísimo, de hecho nosotros estamos dando un estudio completo del Espíritu Santo por la importancia que tiene eso ahora mismo, de que la iglesia sea guiada totalmente por el Espíritu Santo, a cada momento de tu vida, y Él te va a revelar aún cosas que están escondidas, que vienen a hacerte daño, como fue la situación de ayer que pudo ser peor de lo que fue, pero gracias a que el Espíritu Santo se lo puso a ella, se lo reveló, y luego a mí, en el plan que hicimos para mitigar la situación, pudimos hacerlo de una forma sabia, y no pasó nada con su mamá y una situación en su casa, así que tenemos que caminar en ese orden, amén, amén. Vamos a estar de pie si me pueden acompañar, levantar nuestras manos al cielo, y decirle, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, solo a Cristo, yo me riego, quiero serle fiel, quiero serle fiel, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, solo a Cristo, yo me entrego, quiero serle fiel, quiero serle fiel, yo me rindo a Él. Señor, que te logre de mí, este es un año de rendición total, de voluntad para la tuya, no quiero hacer mi agenda, quiero hacer tu voluntad, Padre, llévalo a ser tu voluntad, Señor, que te lo siente fiel. Ahora adóralo, vale, gracias, vale, gracias a Él, gracias por el 2011, Padre, que lo has guardado, que lo bendijiste con toda bendición celestial, Padre, que guardaste en nuestra familia, en nuestras casas, tuvimos luchas, problemas, adversidades, pero vencimos en tu nombre, y así venceremos en el 2012, Padre, venceremos toda circunstancia que se pueda levantar en nuestra contra, Padre, porque sabemos que si estamos contigo, ¿quién contra nosotros? Si tú conmigo, ¿quién contra mí, Señor? Así que te pedimos que este año que está comenzando, Padre, que estemos en común unión, como uno solo, como tú y el Hijo fueron así, nosotros queremos ser contigo, uno con el Padre y con el Hijo. Padre, lleva a la iglesia, Padre, a esa comunión íntima con tu presencia, Padre, lo necesitamos, Padre, porque sabemos que este va a ser un año de muchos retos, Señor, de grandes retos que vamos a poder enfrentar solo con tu presencia, solo con el conocimiento de tu palabra y solo con el poder del Espíritu Santo, Padre. Así que permite, Padre, que todos nosotros nos rindamos incondicionalmente a tu voluntad en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, si pueden ir conmigo a Daniel, capítulo 2. Gloria a Dios, que lindo es el Señor, amado. Gracias, Padre. Y este mensaje se llama, viviendo sometidos a la soberanía de Dios. Eso es lo que Dios quiere para este año. Que vivamos sometidos en total entrega a su soberanía. Y estaremos discutiendo qué significa la soberanía de Dios para que así estemos conscientes de cómo nos vamos a entregar. Pero la bendición más grande va a ser para cada uno de nosotros, ¿sabes? Porque siempre el más bendecido somos nosotros. Amén, amado. Daniel, capítulo 2, versículo 20. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios, de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él, Dios, Buda los tiempos y las edades. Él quita reyes y pone reyes. Solo Él da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Dios es el que revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo. Porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos. Dios, pues nos has dado a conocer el asunto del Rey. Padre, yo te pido que añadas bendición a esta palabra. Que todo el que escucha tenga oídos para oír lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia en esta hora que vive el mundo. Y que estemos, Señor, en posición de rendirnos totalmente en este año que comienza. A tu soberana voluntad, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero hacerles una pregunta en esta mañana. Pero quiero que me la contesten después del mensaje. Amén. ¿Cuántos quieren en este año que comienza a vivir una experiencia espiritual de poder? Amén. De entender lo profundo de Dios. Las ciencias. Lo escondido. Lo que solamente Dios puede revelar. Las edades y los tiempos, como muy bien decía esta palabra. Medite en esa pregunta y al final, en base a lo que discutamos, usted contesta si todavía quiere recibir ese poder, esa ciencia, esa revelación. Amén, amado. Amén. A mí no me gusta predicar un mensaje de lo que se puede alcanzar sin decirte cómo se va a alcanzar. Amén. A veces hablamos de que todo lo que Dios te va a dar, todo lo que vas a recibir, el poder, la autoridad, pero no se te dice cómo alcanzarlo. Y lo más importante es saber cómo vamos a alcanzar eso que Dios te puede dar, pero que conlleva siempre. Y como hemos entendido mucho de los que hemos pasado por el proceso, que hay que pagar un precio. Amén, amado. Yo sé que muchos aquí saben lo que es pagar un precio, de buscar la presencia de Dios. Amén, amado. Y es así, amado, porque si fuéramos a hablar en el plano natural y yo te digo, vamos a ir al monte Everest, o vamos a subir al Himalaya, y vamos a contemplar grandes cosas allá arriba, tú podrás decir, wow, qué experiencia tremenda. Pero si yo no te explico lo que conlleva el alcanzar eso, lo que tienes que llevar, el equipaje que tienes que llevar a ese lugar, tal vez en el proceso de ir allá a ese lugar a experimentar algo extraordinario, tú te desanimes, pierdas la motivación, te canses, te deprimas. Porque no te expliqué el proceso de cómo alcanzar, y a mí me gusta explicarle a la gente los procesos que conlleva hacer las cosas, y me gusta predicar conforme a la legitimidad de la palabra de Dios y la experiencia que yo he tenido con esa palabra. A mí no me gusta predicar de un libro que leí, me gusta predicar de experiencias, porque el que ha vivido la experiencia como ya la he vivido, cuando yo se la amarre, él va a decir, eso es así, y eso te da una autoridad para hablar de lo que son los procesos en el reino de Dios. Y este año que comienza, yo entiendo que va a ser un año de grandes retos, al igual que fue el 2011, y los últimos 10 años que ha vivido el planeta Tierra, es más, los últimos 50 años han sido de grandes retos para el mundo. Y el mundo va a seguir en esa progresión, porque es lo que está profetizado, a que vamos a experimentar, y la palabra se está cumpliendo al pie de la letra, como si fuera un reloj. Amén, hermano. Se está cumpliendo como si fuera un reloj la palabra de Dios. Y sabemos que cada año, pues, los retos serán más grandes, pero Dios quiere que en medio de ese tiempo, porque si hemos nacido en este tiempo, y estamos viviendo en esta época, es que hay algo que tú y yo tenemos que hacer para el Señor en este tiempo que estamos viviendo. Amén, hermano. Y Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene preferidos. Pero sí he vivido y he experimentado, y la palabra de Dios me lo congrobora, que el crecer en la gracia y en la sabiduría de Dios, es para un grupo que está determinado a pagar un precio especial. ¿Cuántos saben eso, hermano? Y que no todo el mundo está dispuesto por diversas razones a pagar ese precio. Tal vez no están conscientes, no lo entienden. Tal vez están entretenidos en otras facetas de la vida. Pero solamente un grupo de personas que está dispuesto a vivir en ese nivel de entrega, sometidos a Dios, o a lo que llamamos hoy la soberanía de Dios, van a poder experimentar lo que Dios es capaz de darnos. Amén, hermano. En el primer versículo que leímos, y si quieres volver ahí, mencionamos, se mencionan escondidas abiertamente unos atributos de Dios que son importantes entender para saber lo que es la soberanía de Dios. Para yo poderme someter a su soberanía, yo tengo que entender lo que es su soberanía. Entender quién es ese Dios al cual yo me voy a someter, porque en la medida que descubro y sé quién es y cómo es, en la intensidad y magnitud de lo que es ese Dios, entonces, con mayor determinación, yo me entrego a esa soberanía, porque confío plenamente en la capacidad que tiene ese Dios para ministrar y darme lo que yo estoy buscando de Él. Y número uno dice que Él es Dios, es bendito de siglos en siglos. ¿Qué significa esto? Dios no cambia. Amén, hermano. Dios no cambia. Sus valores son absolutos. La verdad que Él narró desde el principio del tiempo y que declaró desde el principio del tiempo, sigue siendo una verdad hoy. Lo que Dios le agrada o le desagrada desde siempre, desde antes, todavía le desagrada a este día. Lo que Dios permite o no permite, lo sigue permitiendo de acuerdo a esa eternidad de Dios, porque Dios sigue siendo absoluto. Amén, amados. Porque Dios es bendito de siglos en siglos. Él siempre sigue siendo el mismo. Él no cambia con los tiempos. Sus parámetros, sus principios, sus ordenanzas, no cambian con los tiempos. Y tenemos que entender eso para vivir con esa visión de que Dios nunca cambia y que cuando yo entro a su presencia y a seguirlo, yo tampoco puedo estar variando y cambiando de acuerdo a los tiempos y las razones de los tiempos. Amén, amados. Eso es importante, porque la gente piensa que porque vivimos tiempos diferentes y modernos, las cosas de Dios pueden cambiar. No, el tiempo cambia, las circunstancias cambian, pero lo que Dios determina y lo que Dios es nunca cambia porque Dios es un absoluto. Amén, amados. Número dos, dice que de Dios son el poder y la sabiduría. O sea que fuera de Dios no hay verdadero poder ni hay verdadera sabiduría. Todo aquel que quiera alcanzar sabiduría y poder, la fuente única y verdadera, es Dios, su palabra y su espíritu. Amén, amados. Número tres, dice que Dios muda y cambia los tiempos y las edades. ¿Qué significa eso? Que no importa lo que estemos viviendo en el mundo, las situaciones más adversas, complicadas, que no entendamos, Dios tiene control de los tiempos porque Él es el que muda los tiempos y las edades. Amén, amados. Y podemos estar confiados de que en medio de lo que estamos viviendo, Dios tiene control absoluto de eso. Amén, amados. Número cinco, perdón, número cuatro, dice que Dios pone y quita reyes. Amén, amados. Mire la autoridad de Dios, Él es el que quita y pone reyes. Pastor, aún los malos, aún los malos. Amén, amados. Aún los malos, lo entendamos o no lo entendamos, Él quita y pone reyes, los buenos y los malos. O sea que significa que Dios es soberano y autoridad sobre todo lo que vemos alrededor de nosotros en el planeta Tierra. Número cinco, dice que Dios da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Eso significa que Dios es la fuente de toda sabiduría. Tú quieres sabiduría, como quería Salomón, vete a Dios que Dios te va a dar esa sabiduría. Amén, amados. Nosotros ya tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, la revelación de la palabra de Dios que es Jesucristo. Si yo quiero sabiduría, vamos a buscar la de Dios, que Dios te va a dar esa sabiduría que necesita, porque Él es la fuente de la sabiduría. Por eso también, número seis, Dios dice que Dios revela lo profundo y lo escondido, que fue lo que nos pasó ayer a nosotros. Había una situación tramándose, algo escondido, algo que nos podía perjudicar, pero como uno está en discernimiento espiritual, uno está oyendo la voz de Dios. Cuando uno mira, está observando por los ojos divinos, Dios te muestra lo que está escondido, lo que te puede perjudicar, lo que puede hacer daño a tu familia, a tu matrimonio, a tu ministerio, si estamos pendientes a su voz, porque Dios revela lo profundo y lo que está escondido, lo que no se ve, lo que puede tener apariencia de piedad, lo que puede venir disfrazado como ángel de luz. Amén, amado. Dios te lo revela. Y número siete, Dios conoce lo que está en tiniebla y con Él mora la luz. Él sabe aún lo que está en oscuridad, porque de Dios, de la luz de Dios, nada se escapa. Amén, amado. Todo Dios lo toca, su luz penetra, la luz cuando llega penetra hasta lo más recóndito. Así que no hay nada escondido que no haya de salir a la luz pública, porque Dios es luz. Amén, amado. Y toda persona que al igual que el Dios que nos creó, quiere caminar en este nivel de poder, de sabiduría y revelación, tiene que vivir sometido a Dios como soberano, como lo que hemos descrito. Y que por eso, si queremos vivir sometidos a la soberanía de Dios, es importante conocer estos atributos, porque el conocimiento de estos atributos, lo que hace es que nos concientiza a nosotros de la grandeza y la majestad de Dios. Y cuando tú reconoces esa grandeza, esa majestad, con toda confianza, tú te entregas, porque sabes que estás en las mejores manos posibles. Amén, amado. Y por eso es importante conocer estos atributos, y por eso los hemos mencionado. Y cuando tenemos ese entendimiento de quién es Dios, y quiénes somos nosotros, en comparación con su soberanía, eso desata en ti el querer someterte a Dios. Amén, amado. Porque al yo leer algo como lo que acabamos de leer, todos los atributos de Dios, y comparo eso con mi persona, yo me siento así, microscópico, y veo a Dios gigantesco. Y conforme a eso, yo me entrego, porque sé que confiadamente en Él, yo puedo basar mi reposo y mi vida, porque Él es el todo de la existencia de un hombre, amado. Y en sus manos, amado, podemos hacer grandes proezas, y grandes cosas para Dios. Amén, amado. ¿Y qué es el soberano? Soberano es aquella persona que ejerce una autoridad suprema, de poder sobre todo. No hay un poder más grande que ese. Amén, amado. Y a ese poder es que yo me tengo que someter. Pero qué extraordinario que nos sometamos a ese poder. ¿Qué más? Dice que es alguien que tiene una alteza o excelencia, no superada en cualquier orden de la vida. Nadie puede superar a uno que es soberano. Los hombres han tenido periodos de soberanía. Hitler, Mussolini, los grandes líderes del mundo, han tenido periodos de soberanía. Pero ninguno ha sido capaz de tener soberanía de siglo en siglo como nuestro Dios. Y por eso, ese es el Dios al cual nosotros tenemos que confiar nuestra vida en esta hora, si queremos vivir en esa proyección y en esa experiencia de vivir en el poder, en la ciencia, en saber lo escondido, y tener la revelación de las edades y los tiempos que estamos viviendo. Amén, amado. Y la clave de vivir sometido a Dios para recibir todo lo que nosotros necesitamos es someternos a esa soberanía. O sea que Dios tiene que ser suprema autoridad en tu vida. ¿Y qué significa eso, pastor? Significa que Dios tiene que ser el único ser de clase aparte en tu vida, en todo aspecto de tu vida. Y eso incluye aún el amor humano más grande que nosotros podamos experimentar. Vaya conmigo a Mateo, capítulo 10. Si queremos vivir como en esa unción de poder, de autoridad, de ciencia, de revelación de lo escondido, de todo lo que Dios tiene para este tiempo revelarnos, Dios tiene que ser soberano de mi vida. Y soberano significa que Dios tiene que ser el único ser, oiga eso, de clase aparte en tu vida, en todo aspecto de tu ser. El único ser al que tú amas incondicionalmente por encima de todo otro amor humano. Y eso a veces se nos hace difícil entender. Amén, amado. Pero Jesús lo declaró, ese principio en Mateos 10, versículo 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Eso es un principio, y es el principio de siempre. El principio central de lo que fue el primer y más grande mandamiento. Y si queremos vivir en este tiempo, en esta época, de los grandes retos que estamos viviendo, y poderlos enfrentar con ciencia, con poder, con revelación del espíritu, con poder conocer las edades y los tiempos, yo tengo que vivir sometido a la soberanía de Dios, y eso representa que Dios sea el amor más grande de mi vida, separado en una única clase aparte de amor que yo pueda sentir por esa persona. Por encima aún de lo que son los amores más intensos de la vida, que es el amor de padre, el amor de madre, y el amor de hijos. Amén, amado. ¿Lo estamos entendiendo? ¿Y podemos asimilarlo? Porque a veces se nos hace difícil asimilar ciertas cosas, pero amarlo más que mi padre, sí, pues si eres Dios. Él es el soberano Dios, amado. ¿No viste lo que leímos aquí, que eres bendito de siglos en siglos, que eres el que da la sabiduría, que eres el que quita y pone reyes? ¿Cómo no he de amarlo así, en esa condición, si Él me ha dado la vida, o sea, todo lo que tengo me lo ha dado, me dio mi esposa, me dio mis hijos, me dio la capacidad que tengo, me dio la oportunidad de nacer. Yo no pedí nacer, yo estoy aquí por un propósito, y si no fuera por ese ser que llamamos Dios, que es el Padre Celestial, yo no estuviera ahí. Así que yo le debo a Él incondicionalmente, el vivir y servirlo a Él, por encima de todo otro amor humano en la vida, porque si no fuera por Él, no tuviera los otros, que tengo actualmente, otros amores. Amén, amén. Vaya conmigo ahora, Deuteronomio 6, versículo 4. Este es ese principio, que Dios tiene que ser el valor absoluto en tu vida. Queremos poder, queremos ciencia, queremos unción, queremos sabiduría, queremos entender las cosas que tienen que ser reveladas a nosotros en este tiempo, esta es la clase de entrega que Dios demanda. Amén. Por eso te tengo que explicar, cómo alcanzar las cosas, porque a mí no me gusta decir, vas a estar en bendición, vas a tener esto, vas a tener algo, si no te explico cómo alcanzarlo, porque si no te explico cómo alcanzarlo, si tú piensas que eso te va a llegar fácil, no va a ser así, porque yo sé por experiencia propia, y lo que estamos aquí, que hemos pasado por el proceso de crecimiento espiritual, sabe que esto conlleva a pagar el precio, de amar a Dios incondicionalmente. Amén, amén. Y mira lo que dice, y yo digo, no oye Israel, oye iglesia, oye iglesia, Jehová, nuestro Dios, Jehová que es, uno es. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que Él es una clase aparte de todo lo creado. Amén, amén. Y que Dios no puede ser nunca, ni número dos, ni número tres. Amén, amén. Él no puede ocupar otra posición, que no sea número uno. Y aunque yo le dé la posición de número dos, o número tres en mi vida, Él no la puede ocupar, porque Él está diseñado, Él está hecho, o Él es su naturaleza, es punto, para ser número uno en cualquier categoría. Y nunca se puede conformar a ser número dos. Amén. Y por eso dice, y amarás a Jehová tu Dios como, de todo tu corazón, de toda tu alma, y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando, estarán ¿dónde? Sobre tu corazón. Y el corazón representa tu espíritu. La parte más profunda de tu ser. El centro de mando, el centro de control de tu vida, es tu espíritu. Y ahí tiene que estar Dios, refulgente, majestuoso, porque tú le has dado ese primer lugar en tu vida. Amén. Y hasta que Él no ocupe ese primer lugar en tu vida, Él no te puede dar lo que Él te puede dar como Dios. Porque si yo no lo honro como Dios, dándole el primer lugar, si yo no lo honro como Padre, dándole el primer lugar, y esa clase aparte de amor que Él tiene que tener, Él no te puede dar lo que Él es capaz de darte como Dios, porque no lo está honrando como Dios. Yo no premio a hijos desobedientes. Amén, amén. Mis hijos aprendieron en un proceso de saber ser recompensados por las buenas cosas que hacen. Amén, amén. Y yo estoy seguro que esa capacidad y esa visión me la puso Dios en mi corazón y en mi espíritu, porque Dios es igual. Dios no puede premiar la desobediencia. Dios no puede bendecir a aquel que no lo coloca a Él como número uno en su vida. Y es que Dios realmente no puede ocupar otra posición que no sea número uno. Pero cuando Él es número uno, amado, todas las cosas que tú necesitas en tu vida van a venir a alcanzarte. La bendición te va a seguir, amado. La bendición te acompaña, porque Dios va primero delante de ti en tu vida. Amén, amado. Y por eso, amado, nosotros necesitamos vivir esta experiencia de vivir bajo la soberanía de Dios. ¿Y quién fue la persona que habló de esto? Daniel. ¿Daniel habrá tenido experiencias de vivir sometido a la soberanía de Dios? Yo entiendo que sí. Porque Daniel desde los 15 años dedicó su vida, se consagró a Jehová, su Dios, de todo corazón. Y lo más grande de Daniel es que nunca comprometió su fe y sus principios ante cualquier reto que tuvo que vivir en la casa de la Uncodonosor. Aún cuando se levantaron edictos en su contra, aún cuando la mayoría del pueblo adoraba a falsos dioses y él y sus amigos eran una minoría, él se manduvo firme, aún a expensas de exponer su propia vida por mantener firmes sus convicciones y sus principios. Y por eso es un hombre que tiene la autoridad para hablar de lo que es la ciencia, el poder, la opción, el recibir la revelación de Dios, porque ese fue el que lo escribió a base de la experiencia que él vivió, de que Dios les reveló un sueño que ninguno de los agoreros, los encantadores, los adivinos del Rey pudieron descifrar y que ni siquiera el Rey quería divulgar el contenido del sueño, sino que él quería que le revelaran el contenido del sueño y lo que significaba ese sueño. ¡Qué petición! Y eso se lo revelaron a Daniel. ¿Pero por qué? Porque Daniel era bonito. ¿Por qué era preferido? Porque Daniel era un hombre consagrado a Dios. Vivía para Dios. Dios era soberano sobre su vida. No tomaba decisiones fuera de la voluntad de Dios. No caminaba fuera de la unción del Espíritu de Dios. No comprometió nunca, nunca, nunca sus principios y la fe que profesaba aún a expensas de que pudiese morir. Y esa es la clase de entrega que Dios está pidiendo hoy. Porque vienen grandes, están habiendo ya grandes cambios tratando de cambiar la forma en que piensa una generación de que no hay Dios, alterando los conceptos fundamentales del matrimonio, de lo que es un hombre y una mujer. Todo eso está siendo alterado y cambiado. Y nosotros tenemos que estar firmemente arraigados en los principios en los cuales nosotros creemos, amados, para poder en este tiempo servirle a Dios y seguir siéndole fiel y que Dios nos use en este tiempo con unción, con poder y con autoridad para desatar el poder de Dios sobre esta generación y romper esas ataduras por lo menos en nuestras vidas y en nuestras familias. Amén, amados. Amados, aleluya. Pero el problema, amados, que muchos llamados hijos de Dios dicen que Dios es su Dios, pero su realidad existencial o en la práctica es que viven más en su propia voluntad que en la voluntad de Dios. Y por eso estamos viendo tanta merma de poder, de unción, de autoridad, tanta crisis. Nosotros tenemos cinco programas de radio y todos los programas, 99.9% de las llamadas son de crisis, de problemas, de rebeldía de los hijos, de que los matrimonios no se llevan, de situaciones terribles y quienes cristianos. Y yo le digo, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué esto está así? Es que tú le preguntas, te estás congregando, ah no, yo voy de vez en cuando. ¿Estás orando? No, yo casi no oro. Mira, a ver si puedo orar por mi compañera. Ah, pero no se han casado. Está viviendo en fornicación. Y es pueblo de Dios. Y por eso, lógicamente, están viviendo como están viviendo. Porque no están viviendo bajo la soberanía de vivir, bajo los conceptos, los principios de los que establece la palabra de Dios. Y están viviendo en derrota, en miseria y en mediocridad espiritual. Y yo le digo a las personas que contestan los teléfonos, tú le tienes que decir y explicar que una oración de tres minutos ni de cinco minutos va a poder cambiar todo ese panorama de su vida. Que vamos a orar por ellos, pero ese solamente es el comienzo de unos pasos que ellos tienen que dar para salir de donde están y proceder a llegar a lo que Dios quiere que ellos tengan. Amén, amén. Porque hay gente que se cree que cinco minutos de oración, sin hacer ningún otro cambio en su vida, va a cambiar la totalidad del panorama de su vida y eso es una falsedad. Y no decírselo es dejarlos en esa falsa expectativa, en ese falso sentido de seguridad y van a permanecer así por años y años porque tú no les has explicado cómo salir de esa situación en que estás. Y tú, si estás en pecado, tienes que con amor confrontarlo. Mira, ese pecado no te va a dejar avanzar. Si tú estás en fornicación, tú tienes que casarte. Si tú no te estás congregando, tienes que empezar a congregarte. Porque ahora hay mucha gente que brinca, brinca. Y van aquí, y van acá, y van allá, y van acá, y van acá, y no tienen responsabilidad espiritual de nada. Y yo les explico que el que hace eso nunca crece. Al contrario, se va secando. Porque si tú coges físicamente una planta y la planta es hoy aquí y la arranca, y la planta es aquí y la arranca, y la planta es aquí y la arranca, posiblemente esa planta se seca y se muere. Y eso mismo pasa espiritualmente. Amén, y por eso hay mucha gente viviendo en la limitación, en la degradación, en la crisis, en el problema, amado, porque cuando uno vive en el poder de Dios, amado, en la palabra de Dios, entregado a Dios, tú podrás tener crisis adversidad, el problema, pero vas a vencer y vas a alcanzar los propósitos que Dios tiene para ti, amado. Porque la palabra no falla, pero tiene que ser, amado, que estemos viviendo la palabra, no viviendo una experiencia religiosa, viviendo la palabra de Dios, amado. Y la gran mayoría de la gente, amado, están viviendo, amado, obedeciendo su carne, su yo, sus gustos, sus deleites, sus deseos, pero entonces quieren el poder, y yo digo, eso no se puede, yo no te puedo mentir, a mí no me gusta mentir en la prédica, me gusta hablarte de realidades, bíblicas, vivir en el poder de Dios, pero decirte cómo se alcanza ese poder, cómo se vive en esa dimensión, yo no te puedo decir que esto va a venir automáticamente, tú tienes que pagar un precio, como yo no sé, 34 años de servirle al Señor, y he pasado por toda clase de situaciones que me han formado a entender los procesos de Dios, pero mucha gente no ha entendido lo que es caminar bajo esa soberanía, amén, amado, y Dios quiere que nosotros vivamos en esa soberanía, en esa unción, en ese poder para este año, pero tiene que ser bajo la soberanía de Dios, no puedes estar sometido a ninguna otra cosa que no sea el plan de Dios, y yo digo que mucho esfuerzo se hace en el mundo por alcanzar cosas que son temporeras, es más, que son hasta destructivas, mira lo que hacen los musulmanes, los musulmanes dan su vida por una falsa religión, se amarran bombas alrededor de su cuerpo, van a un sitio y se estallan por amor a algo que es falso, dan su vida, están dispuestos a un sacrificio de vida, yo leía los otros días un documental de lo que hacen los carteles de droga por transportar droga, excavan cuevas subterráneas amados, que van cientos de pies a lo largo de la frontera, meten ahí trencitos pequeños para ir y llevar droga, yo creo que es increíble como la gente se esfuerza para hacer el mal para lo que es destructivo para lo que de sombra denigra y a la hora de servirle a Dios le damos tan poco y esa es la realidad amado, se lo digo, la gente da muy poco al Señor pero esperan grandes cosas y eso no puede ser así, si nosotros queremos vivir en esa dimensión de unción de poder nosotros tenemos que vivir bajo la soberanía de Dios y eso representa que Él sea un valor exclusivo y único en mi vida y un amor que excede a todos los demás amores en mi vida amén amado como uno va a pretender amado que dándole a Dios tampoco vamos a tener poder y sabiduría como a veces se me acerca gente y yo le dije hace poco a un muchacho de la iglesia pero si tú lo que le das son migajas al Señor como tú vas a esperar estar viviendo en victoria y en bendición si tú le das migajas tú tienes que tratarlo como Dios tú tienes que honrarlo como tu padre y yo no te puedo decir lo contrario tú tengo que decir la verdad para sacarte de ese rol y que comiences a caminar en lo que tú estás esperando y en lo que yo sé que Dios te puede dar una vez le das el lugar que a Él le corresponde de ser número uno en tu vida amén amén y por eso qué factores influyen en que un hijo de Dios no viva en el poder de Dios número uno no darle el primer lugar a Dios tú nada más que pones en función ese primero y todo lo demás viene por añadidura pero la gran mayoría de las personas no le dan el tiempo a Dios no le dan el primado a Dios no le dan el primer lugar a Dios amén los otros días mi hijo sacó en la computadora y lo proyectó en la iglesia el tiempo que cada uno le da al Señor si es que va regularmente a cada culto y era casi un 2% anual el tiempo que le damos en términos de servicio si venimos a todos los cultos y después el gestor dijo pues los que vienen dos días es tanto y los que vienen uno es tanto y era casi un 1% de menos valor y así está viviendo mucha gente y por eso estamos viviendo las crisis que estamos viviendo porque Dios no es número uno en la vida de la gente lo decimos si señor te digo señor señor pero actúo indiferente a eso y tenemos que decirle y corregir a la gente para que salgan de ese error amén tú tienes que corregirlos hay que enseñarles yo tuve que educar a mis hijos que Dios la iglesia era más importante que los estudios le dije yo le dije ir al templo y congregarnos es más importante que ir a la escuela porque de que vale que vayas a la escuela y seas un pillo educado que seas uno que comete fraudes educados entonces robas más y tenemos los ejemplos de cuantas personas verdad figuras de autoridad presos hoy en día porque porque no estaban viviendo en los valores y los principios porque lo más importante amado es darle el primer lugar a Dios y la falta de entrega la falta de rendición a la soberanía de Dios es un impedimento para poder vivir en la unción en el poder y en la autoridad que Dios quiere que tengamos sin compromiso amado sin abnegación sin sacrificio y esfuerzo total rendición es imposible servir a Dios a Dios no se puede servir a medias a él no se puede servir a medias a Dios Dios no recibe eso Dios recibió la ofrenda de Abel y no la de Caín porque Abel le estaba dando lo que Dios quería que se le diera Caín le estaba dando a Dios lo que él quería darle a Dios a nosotros nosotros tenemos que darle a Dios lo que él quiere que se le dé yo no le puedo dar a Dios una ofrenda que no es agradable a él yo no le puedo dar adoración a Dios que no es agradable a él yo no puedo servirle a Dios a mi manera yo tengo que servirle a Dios a su manera y cuando hacemos eso amado la victoria es tuya no habrá nada que Dios no te rebele que Dios no te conceda que Dios no te bendiga no habrá nada que el brazo de Dios se mueva en tu favor porque tú le estás dando el primer lugar a Dios démele un aplauso al Señor número dos otra cosa que impide la falta de discernimiento de espíritu hay mucha gente que no tienen discernimiento de espíritu se enfrentan y entran a toda clase de situaciones sin discernir lo que eso puede producir en su vida espiritual yo todo lo mido a base de cómo afectan las cosas mi vida espiritual con quién comparto a dónde voy qué hago qué tipo de recreación tengo pero le pido al Señor que me dé ese discernimiento y mucha gente no tiene discernimiento de espíritu caminan por la vida sin discernir las situaciones sin discernir las cosas en las que se meten amén hermano y eso es algo que no produce que uno crezca que uno viva para Dios porque nosotros necesitamos de continuo como le dije en tal el discernimiento de espíritu número tres que otra cosa no permite que los hijos de Dios caminen en la unción y en el poder la mezcla de las cosas de Dios con las cosas del mundo lo de Dios es puro es majestuoso es sublime yo no puedo mezclar las cosas de Dios con las del mundo como se pretende hoy Dios no cambia como le dije es bendito de siglos en siglos Dios es el mismo ayer hoy y por siempre el hecho de que las cosas hoy en día se puedan hacer diferentes no significa que los parámetros que las ordenanzas que los principios de Dios hayan cambiado y nosotros queremos mezclar y adoptar las cosas del mundo a las de la iglesia y eso no se puede y eso ha causado que haya merma de la unción y el poder de Dios en la iglesia porque hay mucha mezcla y Dios no puede estar donde hay mezcla Dios es el santo de hecho el único atributo que dice tres veces en la palabra es que Dios es santo 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 aleluya y por eso tenemos que honrarlo dentro de ese concepto de santidad y la casa de Dios y el lugar de Dios y las cosas de Dios tienen que ser separadas para él y solamente para él y lo que se hace en la casa de Dios se hace como él dice y no como nosotros digamos ni como el consenso ni como la gente lo hace ni como la cultura ni como la moda lo dice tiene que ser como Dios dice porque cuando yo vaya al cielo las cosas van a ser como se dice como él dice amén amén en el cielo no va a decir no mira aquí está el lugar para los que les gusta el genetón aquí está los que les gusta el merengue aquí está los que les gusta el guaguancó no no allí va a estar todo el mundo santo 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 van a estar los 24 ancianos postrados así en sus caras con sus coronas delante de Dios porque saben que aquel lugar está lleno de la santidad de Dios aleluya y nosotros tenemos que ir conformándonos a eso amado porque hacia allá es que vamos amén amén hoy queremos conformar todo al mundo para atraer a la gente y si los atraes así cuando vayan al cielo se van a decepcionar amén amado porque allá no van a encontrar eso amén amado y por eso eso diluye amado las cosas que Dios puede hacer en nuestra vida del poder de unción de su revelación porque estamos mezclando las cosas de Dios con el mundo mira cada vez que en el tabernáculo Moisés terminaba algún artefacto de lo que estaba haciendo decía y hacía y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová demandó cada vez que terminaba algo y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le había mandado cada cosa que hizo cada color que escogió cada artefacto lo hizo como se le dijo en el monte amén amado y si lo llega a hacer a su manera altera el concepto del tabernáculo y altera lo que era el plan de salvación que revela el tabernáculo que era Cristo y altera la forma en que adoramos a Dios porque ahí estaba el concepto de lo que era adoración a Dios y el sacrificio en Cristo que iba a salvar nuestras vidas amén amado número cuatro el no vivir una vida de santificación y separación hay que vivir separado para Dios amado hay que volver a vivir en santidad amado la Biblia dice sin santidad nadie verá al Señor amén amado y que cosa hermosa cuando tu descubres eso tu siempre quieres estar en su presencia amén amado cuando tu empiezas a vivir separado para Dios ya tu no vibras igual en el sentido de cuando tu vas a ciertos sitios tu no te sientes cómodo porque el Espíritu Santo que está dentro de ti te dice espérate aquí hay algo que no es de mi agrado vete salte de aquí y tenemos que aprender a vivir en ese grado de santidad y separación para Dios amado porque ahí es que oímos la voz de Dios ahí es que tenemos esa comunión íntima con Dios amado Dios no puede estar donde están las obras de la carne donde están los deseos y pasiones de este mundo Dios tiene que estar en un lugar donde se reverencia su nombre donde Él es primero y donde nos separamos a vivir para Él amén amado número 6 no ser guiado por el Espíritu Santo en todo aspecto de mi vida no es solamente en algunas cosas el Espíritu Santo tiene que estar activado en toda decisión que tu tomes en toda decisión si vas a hoy en día es tan importante pedirle voy a puedo salir porque tú no sabes si hoy va a haber una situación en un centro comercial que se zafa un tiro en el estacionamiento en San Patricio mataron a uno comiendo tal vez Dios te dice frena párate no vayas para allá y es que te esté evitando que puedas ser víctima de algo hoy en día eso es más importante que nunca dejarse guiar por la guianza del Espíritu Santo en todo lo que vayas a hacer amén amado en tus decisiones en tu finanza en tu matrimonio como vas a criar a tus hijos en todo aspecto como tú quieres que yo lo haga y número siete que otra cosa impide que mucha gente está caminando más en las obras de la carne que en los frutos del Espíritu amén amado y mientras están las obras de la carne el enemigo se alimenta de las obras de la carne lo puedes reprender hacer todo lo que quieras pero si estás caminando en las obras de la carne tienes acceso a tu vida el enemigo amén y cómo puedo yo vivir entonces bajo la soberanía de Dios para experimentar su poder su sabiduría la ciencia la revelación de los tiempos y las edades que estamos viviendo cómo puedo alcanzar eso número uno vaya conmigo a Filipenses 2 versículo 5 filipenses 2 versículo 5 haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios esa esa parte a mí me impacta siendo en forma de Dios no era como yo yo soy humano y que mucho nos arraigamos a las cosas cuando Dios nos pide que dejamos algo ay no no me quites esto pero es siendo en forma de Dios no se aferró a eso sino que se despojó a sí mismo y se volvió como uno como tú y como yo se humanizó tú sabes la degradación que eso representaba para Dios el creador hacerse uno como sus como los que él creó pero no se aferró a su condición de Dios sino que se humilló dice a sí mismo haciéndose obediente hasta que hasta la muerte pero no cualquier muerte muerte de cruz y ella dice haya pues en nosotros ese sentir tú quieres experimentar la grandeza de Dios el poder la revelación entrar a su presencia y ver en el mundo espiritual haya pues en vosotros este sentir de Cristo siendo obediente a todo lo que Dios te pide y no siempre lo que Dios pide es fácil hacerlo a veces tú vas a ser una minoría en contra de una mayoría a veces tú vas a ser punta de lanza para abrir algo que nadie más se ha atrevido a hacer a veces tú vas a tener que ser una voz cantante entre muchas disidentes que no quieren oír ese mensaje y por eso nosotros tenemos que ser como Jesús que estemos dispuestos a obedecer a Dios no importa lo que nos cueste amén y dice los que son de Cristo vaya conmigo a Gálatas 5 para afinar este concepto los que son de Cristo Gálatas 5 24 que hacen han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos yo quiero que haya pues en mí el sentir de Cristo que obedeció hasta la muerte yo tengo que vivir crucificando mi carne mis pasiones y mis deseos y ese mensaje casi no se predica ya se habla de victoria de recibe de declaralo de que vas a ser bendecido pero no te dicen como alcanzarlo confiesa a Cristo si pero esa es la primera puerta ese es el punto de entrada pero después de allá me faltó un trecho un camino que recorrer y el que ha recorrido ese camino sabe que estos son verdades espirituales de crecimiento espiritual amén y que así fue que crecieron estos hombres de Dios como Pablo como Juan que pagaron el precio ulterior aún de su propia vida por servir amar y obedecer a Dios y cuando yo veo hoy una iglesia tan cómoda y tan distante de eso me preocupa pero también por eso sé por qué están como están porque no estamos pagando el precio de servir a Dios como Él demanda y como Él pide número 2 Hebreos 5 14 que más yo tengo que hacer pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez espiritual Dios necesita hijos maduros en este tiempo más hijos bien maduros que no estén peleando por pequeñeces por insignificancias por simplezas por tonterías que no los detenga nada hoy en día la gente se desanima hasta porque si duele si no encontraron parking que me quitaron la silla yo le dije a Jesús una señora le dije usted no se ha convertido peleando por una silla santo Dios por una silla cuando hay hombres de Dios que derramaron su sangre por servir a Dios no me saludaron hermano tenemos que salir de eso hermano tenemos que entrar en una dimensión poderosa mira cada vez que te pase algo crucifica esa carne hermano y cada vez que crucificas la carne el hombre interior se robustece más pero cada vez que tú obedeces más la carne el hombre interior se debilita y por eso dice los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos y están viviendo en la dimensión de su hombre interior que es donde Dios quiere que nosotros estemos viviendo y dice pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal ¿qué significa eso? cada vez que tú vas a tomar una decisión aún la simple ponla ante la consideración de lo que dice la palabra y de lo que te dice el Espíritu Santo cada vez hasta en las cosas más pequeñas que fue lo que le sucedió a mi esposa y llegó en casa de su mamá y ella notó algo y rápido le dijo Espíritu Santo dime qué es lo que está pasando aquí y el Espíritu Santo empezó a ministrarle dijo no entres a la casa vete y vuélvete volvió donde a mí me contó lo que había pasado volvimos allá hicimos unas llamadas y dicho y hecho había una persona dentro de la casa con la persona que estaba cuidando a mi suegra a veces que hubo unas cositas de esas jugadas indebidas yo le dije llama y dile que vamos de camino y esa persona va a salir y así mismo fue y cuando nosotros estábamos en el carro ellos mira ahí está saliendo la persona no tuvimos que intervenir no tuvimos que hacer nada él se fue y sacamos a la persona de la casa pero si ella entra impulsivamente esto, lo otro sabrá Dios si yo actúo como como ah el hombre voy para allá no, yo con sabiduría ¿qué hacemos? para que esto se acabe sin que haya con el mínimo de esfuerzo de problemas señor guía el señor nos dio un plan una estrategia y obedecimos porque nos ejercitamos en el uso de los sentidos en discernir qué es lo bueno y qué es lo malo de esta situación qué decisión tomo aquí que no tomo esto es tuyo esto no es tuyo esto te agrada esto no te agrada amén nosotros una vez fuimos a Disney y entramos a Universal y vamos a montarnos en algo y de momento vimos una mesa que tenía una calavera como un libro así viejo y yo decía eso representa algo de ocultismo vamos y cuando seguimos caminando el Espíritu Santo nos dijo no me gusta este lugar váyanse y nos fuimos y así es que uno tiene que caminar en el discernimiento del bien y del mal continuamente continuamente y mientras más haces eso y más el Espíritu Santo te dice no hagas esto haz esto y tú obedeces más creces más maduras y más alimento sólido entonces Él te puede dar y te puede llevar a una madurez mayor en tu vida pero si tú empiezas a oír la voz del Espíritu y tomar la decisión tuya ah es que no me conviene ah es que prefiero esto ah es que es más fácil hacerlo de esta manera pues entonces la voz del Espíritu se va apagando se va constristando hasta que operas nuevamente en tu yo en tu carne en tus deseos y no en el poder de Dios y por eso si queremos vivir esta experiencia de entrar en la unción en el poder de Dios la revelación de Dios para este tiempo hay que ejercitarse en el discernimiento del bien y del mal número 3 segunda de Corintios segunda de Corintios versículo 6 perdón capítulo 6 versículo 14 yo amo al pecador sea quien sea espiritista santero loco droga endrogado lo que sea porque Dios me amó a mi como yo era pero yo no hago yugos desiguales yo no me apaso con gente que están todo el día pensando en cosas que son contrarias a mi fe yo me apaso en el ambiente donde mi fe crece amén yo me apaso con gente que están en la misma visión en el mismo sentir están oyendo de Dios están escuchando lo que Dios le está diciendo y estoy con ellos si tengo que interactuar con otros claro inmediatamente para rescatarlo y sacarlo pero yo no hago yugos desiguales con los incrédulos con las tinieblas con la injusticia con los ídolos no yo quiero estar al lado de los que oran de los que buscan de los que están oyendo a Dios si yo quiero moverme y vivir bajo la soberanía de Dios yo no puedo estar haciendo yugos desiguales con nadie yo tengo que pasar más tiempo con los santos si hay que administrarle al perdido pero el tiempo mío lo paso con los santos con la presencia de Dios con la iglesia amén amado número 4 primera de tesaronicenses capítulo 5 versículo 23 si yo quiero vivir bajo la soberanía de Dios amado y tener acceso a su poder a su ciencia a lo profundo a lo escondido a las situaciones que va a vivir el mundo y que está viviendo el mundo y que Dios te las puede revelar y que Dios se las quiere revelar a la iglesia hay que vivir santificado por completo mi cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo vaya por los centros comerciales para que vean como se ha perdido ese concepto la gente llena de tatuajes de perforaciones por donde quieran ahora se perforan la lengua la nariz las orejas los ombligos las espaldas los genitales hasta eso amado porque una vez tú le das así al enemigo el te empuja y si le das ese poquito más te empuja más y si le das ese poquito más porque el nunca se conforma y por eso esta generación se ha ido ya por un precipicio porque lo siguieron empujando y nunca dijo espérate hasta aquí hasta aquí y la iglesia tiene que llegar el momento que diga ya hasta aquí no podemos permitir más porque hasta donde vamos a llegar en corromper las cosas de Dios amén amén tenemos que ser santificados por completo tenemos que dejar que la obra de santidad sea total no le pongas límite a lo que Dios quiere hacer en tu vida cuando yo vine al Señor yo era un fanático de la música pero la música buena me gustaba el jazz y el Señor me dijo no hay jazz para ti y yo no le dije ¿por qué? sencillamente me dijo no quiero que oigas eso más porque quiero tener un trato especial contigo y hasta eso es un impedimento porque todo te es lícito pero no todo te conviene y para los propósitos que a veces Dios tiene con ciertas personas los separa de todo a mí me separaron de todo de amistades de diversiones a mí me dijeron guarde el televisor yo lo cogí y le hice así lo metí un clóset tuvo tres años guardado no vayas al cine y yo a todo lo que el Señor me dijo yo le dije que sí ¿tú sabes por qué? porque yo le dije bueno si yo al pecado me entregué incondicionalmente ¿por qué a Dios yo no me voy a entregar incondicionalmente? al pecado yo no le preguntaba ni le ponía condiciones todo lo que el cuerpo me pedía se lo daba pues a Dios le voy a poner condiciones imposible a Dios le doy todo lo que me pida aún como hizo Abraham entregale a tu propio hijo a Dios no se le pueden poner condiciones si queremos vivir bajo la soberanía de Dios y vivir bajo esta unción que Dios quiere derramar sobre su iglesia y por eso la transformación tiene que ser completa ah pero es que eso no es malo si Dios te lo pide dáselo porque la gente que quiere alcanzar ciertas cosas en el mundo físico a veces se privan de ciertas cosas por alcanzar eso los atletas que corren se abstienen de muchas cosas que le son lícitas hacer los boxeadores se abstienen de muchas cosas que le son lícitas hacer por alcanzar un trofeo o un millón o dos millones de dólares amén las modelos todo el mundo los deportistas quieren alcanzar se limitan se someten a todo a los coaches a todo y nosotros a Dios le ponemos mucha condición y tenemos que entregarnos por completo y este año que comienza es una buena oportunidad para entrega incondicional y el más beneficiado va a ser tú sabes quién nosotros nosotros número 5 Apocalipsis 3 10 gracias por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero nada puede ir por encima de esto de esta palabra nada puede ir por encima este es el manual de instrucciones nuestro si no está aquí no lo recibo si contradice esto lo filtro y digo espérate eso no me convence yo estuve en un lugar hace muchos años que cayó en falsa doctrina pero como yo estaba guardando la palabra de su paciencia cuando pasó lo que pasó a los ojos se me abrieron y yo estaba ligado por familia con la persona que era a cargo y yo dije no aunque sea familia si ven contra de esto cortado y esa es la fidelidad que tenemos que tener a Dios por encima de Dios nadie puede estar y por encima de su palabra tampoco porque esto el enemigo lo está tratando de cambiar y de alterar y Jesús lo dijo que en el tiempo postrero iban a venir muchos engañadores falsos maestros falsos profetas y que vienen con astucia y dijo y aun a los escogidos engañarán y eso a mi me para los pelos de punta que aun a los escogidos pero la clave está en esto si no está aquí y si contradice esto para eso nos dejaron esto para ser guiados por su palabra y esa palabra es la que nos va a guardar de la hora de la prueba amén amén número 6 romanos 8 14 porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios esos son los hijos de Dios si yo no soy guiado por el espíritu de Dios yo no puedo decir que soy hijo de Dios amén amén tengo que ser guiado por el espíritu de Dios para poderme llamar hijo de Dios dice que Jesús todo el tiempo de su peregrinación caminó con temor y reverencia Jesús imagínate como debo caminar yo amén amén déjate guiar en todo por el espíritu santo aunque sea cosas que tú no entiendes de momento te viene un pensamiento llama a alguien no vayas cuidado quédate en casa mira ve a ese sitio llama a fulano todas esas cosas hazlo porque posiblemente el espíritu santo queriendo tu sal miren esta semana una señora fue a la iglesia porque se encontró con otra persona anterior a eso el espíritu santo continuamente le estaba enseñando imágenes de la persona que está en la iglesia y ella empezó a orar por ella creía que le pasaba algo pero después dos o tres días después se la encontró en el supermercado pero la señora de la iglesia que estaba en ese supermercado se había ido pero sentió volver a entrar al supermercado y ahí se encontró con la señora que estaba viendo la imagen de ella hace unos días y ella entonces la invitó a la iglesia y en la iglesia recibió bendición porque se dejaron guiar por el espíritu santo y hay una dinámica una estrategia del espíritu activando a uno aquí otro allá y si están todos conectados la función se hace pero si aquel está enajenado si está viendo televisión si está entretenido si está en las obras de su carne si está pensando en otras cosas no está conectado y en este tiempo tenemos que estar conectados a la red del cielo amén amán los jóvenes están y mucha gente conectados a la red de la computadora tenemos que estar conectados a la red del cielo amado que está dando instrucciones a su iglesia a seguir ay santo Dios así que todos los que son llamados hijos de Dios tienen que ser guiados por el espíritu santo no por tuyo no por mi conveniencia no por lo que es más fácil y más cómodo por lo que Dios me mide y número 7 y la última Gálatas 5.21 no practicar ni caminar las obras de la carne le hace todas las obras de la carne y hay gente que piensa ah no yo no estoy en adulterio yo no estoy en fornicación ni la silla pero y las enemistades y las envidias y los pleitos y los celos en la familia en el matrimonio en la casa en la iglesia todo eso hay que cortarlo porque el enemigo se alimenta de las obras de la carne ese es su combustible donde hay obras de la carne él está vivo porque eso es lo que lo alimenta las obras del espíritu lo anulan él no puede él no puede estar donde hay paz donde hay amor él no puede estar donde hay dominio propio él no puede estar donde hay benignidad y bondad él no puede estar donde hay fe no puede pero donde hay contiendas disensiones donde hay celos enemistades ahí se alimenta y contagia y contagia a aquel y al otro y a todo aquel que está caminando en esas obras él se alimenta de las obras de la carne la serpiente se alimenta de eso amén y por eso si yo quiero caminar en ese nivel de unción de autoridad de poder que Dios quiere para su iglesia en este tiempo esto es una cosa bien importante y para eso crucificar toda obra de la carne en mi vida y eso significa no satisfacerme a mí mismo sino satisfacer a Dios en todo lo que él me pide y eso es un proceso de morir y muchos cuando mueren agonizan porque la muerte te hace agonizar mientras más vivo el tema pero no puedes vivir como resucitado hasta que no mueras a eso porque Dios no puede resucitar algo que está vivo Dios puede resucitar algo que está muerto y tu carne tiene que estar muerta para vivirle la resurrección y el poder de Dios amén vamos a comenzar un año nuevo y ahora que te he explicado lo que conlleva la unción la ciencia el poder te hago la misma pregunta ¿cuánto quieres vivir y experimentar ese poder? conlleva pagar un precio conlleva pagar un precio es que era un hombre consagrado vivió en todo esto que hemos hablado y por eso tenía la autoridad para hablar de esto y por eso caminó en eso Dios Daniel dice que era 10 veces más inteligente que todos los encantadores agoreros adivinos de la corte del rey 10 veces más inteligente en toda ciencia en sabiduría en sueños en visiones y la iglesia tiene que entrar en esa dimensión para esta hora que vive el mundo amén la iglesia tiene que entrar en esa dimensión en esta hora que estamos viviendo en la dimensión sobrenatural porque lo que estamos combatiendo amados son fuerzas sobrenaturales de poder de maldad en los aires que están descendiendo porque se les está dando apertura la generación de este tiempo está abriéndose en vez de resistir las obras del enemigo están abriéndose y esas fuerzas están tomando cada día más poder más intensidad y más magnitud porque la humanidad se les está abriendo esas puertas en vez de los gobiernos están legislando leyes a favor de la familia legislando leyes en contra de la familia y cada vez que hacen eso esas huestes de maldad que están en las regiones celestiales descienden y empiezan a activarse dentro de los cuerpos de aquellas personas que se les abren a eso y por eso vemos la manifestación de maldad que estamos viendo y para contrarrestar eso no puede ser con filosofía humana ni intelectualismo esto tiene que ser en el poder de Dios en la unción del Espíritu y para eso la iglesia se tiene que capacitar de forma poderosa en esto que hemos hablado darle el primer lugar a Dios someterse a Dios a su soberanía en todo y te va a costar pues no todo el mundo te va a entender cuando tú digas voy a hacer esto así pero si queremos eso solo viviendo bajo la soberanía de Dios lo que vamos a hacer yo quiero hacer un llamado de un compromiso genuino y verdadero y verdadero a vivir una experiencia más poderosa este año que comienza una experiencia poderosa del Espíritu yo quiero ver yo quiero vivir en lo sobrenatural de Dios cuando yo vine a Cristo yo vine del mundo ¿por qué? porque quería ver algo diferente en mi vida algo glorioso y eso es el reino de Dios pero quiero cuando voy a la iglesia a ver lo sobrenatural de Dios no lo mismo que experimenté en el mundo de ahí salí yo yo vine a ver gloria majestad poder unción y no me conformo con menos amén y eso debe desear la iglesia ahora y yo pido que aquellos que quieren hacer un compromiso como este de que en base a lo que él le ha dicho de lo que hay que hacer para alcanzar esto tú entonces decidas si yo quiero vivir bajo esa soberanía porque yo quiero experimentar ese poder sobrenatural los que quieran se pueden poner de pie y orar gracias 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 señor gracias adorale amado adorale vamos a adorar a Dios oh ay santo Dios gracias padre hay un llamado del cielo padre Dios está buscando adoradores gente del espíritu que estén dispuestos a pagar el precio que sea por buscar presencia de Dios padre comienza un año nuevo 2012 vivimos en un mundo convulso padre la tierra gimiendo padre sacudiéndose padre a diestra y siniestra las economías de los países están variándose padre una falta de liderazgo mundial porque sabemos que viene de camino un gobierno mundial padre los pueblos están aclamando por ese gobierno mundial y sabemos lo que eso representa padre hay crisis en la familia en los matrimonios hay crisis en las iglesias padre en la sociedad hay desasosiego hay expectación en los corazones de la gente a causa de las cosas que sobrevendrán a la faz de la tierra y en medio de eso el espíritu de dios hablando a su iglesia pidiéndole que tengan oídos para oír lo que el espíritu de dios dice a la iglesia en ti sabemos que hay poder absoluto porque tú representas lo supremo por encima de ti no hay nada más no hay ningún poder que sobrepase tus límites padre y nosotros sabemos que en ti está el poder la sabiduría la ciencia la revelación de las edades y de los tiempos tú eres el que revela lo escondido y lo profundo tú eres el que revela lo que está oculto señor tú conoces señor lo que está en tinieblas porque tú eres la luz padre y yo te pido señor que tu iglesia en esta hora se pueda comprometer en este año que comienza a vivir una experiencia sobrenatural padre una experiencia que sobrepase aún nuestro entendimiento y que rebase las situaciones y las condiciones que estamos viviendo y veamos la poderosa mano de dios ejecutar mando señales prodigios y milagros en medio de nosotros padre para romper las cadenas que están atando este mundo que están atando nuestra familia nuestros matrimonios a nuestros hijos padre necesitamos el poder de dios padre para desatar las obras de impiedad señor no podemos hacerlo en nuestra fuerza padre pero hoy nos comprometemos nos comprometemos a ti señor a que tú seas número uno en nuestra vida si tú quieres eso díselo tú mismo dile yo quiero que tú seas número uno en mi vida enséñame a amarte aún por encima de los amores más grandes de la vida porque tú eres único en tu clase señor tú estás en otra categoría aparte como dios yo no te puedo medir a ti tu amor como mido el amor de los humanos porque tú estás en una clase aparte y yo quiero amarte a ti con todo mi corazón con toda mi alma con toda mi fuerza padre yo te quiero amar por encima aún de mi propia vida de mis deseos de mis anhelos padre porque yo te quiero servir como dios yo te quiero honrar como dios y dios solamente se merece el primer lugar en mi vida no puede ser el segundo ni el tercero tiene que ser el primero aleluya padre ayúdame a tenerte en alta estima señor a reverenciarte a reverenciar tu reino tus cosas lo sagrado de tu existencia lo santo de tu presencia lo majestuoso de tu persona padre ayúdanos a vivir en esa dimensión padre ayuda a la iglesia a entrar padre en la dimensión del espíritu de lo sobrenatural padre para destruir la fortaleza que se está levantando en contra de nuestra familia de nuestros matrimonios de nuestros hijos padre destruye esas fortalezas padre para que puedan ser libres de servirte padre queremos caminar como profeta daniel que caminó en lo sobrenatural tuyo que pudo descifrar enigmas sueños tener visiones padre la iglesia tiene que entrar en esa dimensión en esta hora ayúdanos a alcanzarlo padre este año que comienza padre lo consagramos a ti padre hoy estamos aquí consagrando nuestras vidas a ti padre para que tú hagas la obra en nosotros señor no importa lo que tengas que quitar de mi vida los entretenimientos la diversión todo lo que me aparta de ti padre en tu presencia hay plenitud de todo yo no necesito nada más sino estar en tu presencia porque en ti tengo total complacencia padre porque tú lo llenas todo en todo señor gracias padre gracias señor padre mira este grupo que yo sé que está aquí porque te busca en espíritu y verdad y a este grupo tú les has hablado hoy señor de lo que es tu llamado para esta hora a vivir sometidos a tu soberanía padre y yo sé que muchos aquí lo van a hacer padre lo siento en mi espíritu señor que muchos lo van a hacer padre y va a haber una transformación padre en sus vidas van a entrar señor en esa dimensión que tanto tú anhelas como ellos anhelan padre de experimentar tu grandeza tu poder padre de entender más allá de su propio conocimiento porque están siendo dirigidos por ti por tu espíritu y por tu palabra señor por eso yo te pido que el compromiso en esta mañana sea total sea absoluto a tu soberana voluntad padre no a los hombres no a los conceptos no a las ideas filosóficas no a mi entendimiento malentendimiento tuyo y de tu palabra señor así que nos comprometemos señor nos comprometemos haz una pequeña oración individual amado de compromiso ante tu Dios amado y entregale a él este año 2012 entregale tu vida tu casa tu matrimonio si lo tienes tus hijos tus amigos yo sé que hay gente aquí que llevan años orando por familia y sienten la carga de verlos perdidos señor que este año se rompa padre todas esas ataduras padre que por años han limitado a gente que queremos ver salva padre salva a los señores en el nombre de Jesús esposos que todavía no te sirven hijos que todavía no te sirven familias amistades que todavía no te sirven padre que la unción sea tan fuerte padre que rompa los yugos que los deshaga los yugos padre a causa de tu presencia en tus vidas padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gracias padre oh gloria a tu nombre gracias 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 aleluya gracias señor aleluya oh gracias padre glorificate señor glorificate padre en el nombre de Jesús queremos vivir para ti señor tu iglesia quiere vivir para ti somos el cuerpo de Cristo y Cristo viene a buscarse a sí mismo padre que seamos como tú y la Biblia dice que todo aquel que tiene esta esperanza de que Cristo vuelve se purifica a sí mismo padre así como eres puro padre que estemos en esa visión padre de vivir para ti en este año padre y ver lo que no habíamos visto nunca antes manifestado por tu poder por tu palabra por tu espíritu porque hemos vivido bajo la soberanía de Dios tu soberanía tu soberanía en el nombre de Jesús gracias